Familias capitalinas visitaron este fin de semana, como es ya costumbre, el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, un lugar que se ha convertido en el mejor amigo de centenares de niños y niñas que llegan a divertirse en los distintos juegos. Fue bonito, alegre, divertido, está bueno para que los niños vengan a divertirse, a jugar, pues muy bonito, está bonito el parque, gracias a Daniel Ortega. Me parece muy bien porque es un lugar para compartir en familia, ya que así nos podemos distraer, los niños ven más que todo, y eso nos complace a nosotros como padres, nos complace bastante ver a nuestro hijo disfrutar, es lo mejor que puedo decir. El parque sin duda es un espacio de convivencia familiar y de disfrute total, ya que cuenta con atractivas y modernas áreas de juegos.